Más de más, antes, venía mi papá a la comida, no iba a las comidas, él se venía aquí a comer o a descansar y aquí le daba su friega de alcohol, nos quitamos todo, nos ponemos una toalla aquí, una friega de alcohol en el pecho y en la espalda ya después con esa friega que te dan, debe, tu camiseta limpia y una sudadera o una chamar y ya descansas la hora de la comida, yo normalmente no como, no como, mejor prefiero descansar y tomar este suero y ya después ya me he visto otra vez. ¿Cómo crees que se perdió una máscara? Es imposible. No, no la sacaron. Es que ese lo usó mi hermano en el desfile y yo usé una color vino, esa la tengo allá en el departamento, en el salón. A partir de hoy, porque sí fueron a la escuela ayer, por favor. Muchas gracias, Lalo. Ahora bien, salió. Esa de Mario Mariachi sí me gusta. Esa y la de los dancedos y la de mi bella España, esas tres son las que mi bella España. Mi bella España y la otra que es nada más España. Yo te digo, yo te digo, ¿qué le voy a meter el dedito? Una, dos, ¿verdad? Esta es de mí, así se le va, este guatillo se le va a gastar. A ver si sobreviene esta. Porque realmente este ceñidor también es una reminiscencia de la tradición y de la vestimenta en agua, que es usada aquí, en esta región. Entonces, mi abuelo Samuel usaba calzón de manta cuando era chavito. Este, descalzo, guarachis. Y todavía de adulto, usaba calzón de manta. El vestimenta en agua. Y todo el atuendo que utilizamos es muy práctico, el significado o el uso que se le da. A veces inventan, ¿no? Muchas cosas, muchas ideas muy rancias de lo que para ti es, ¿no? Esto pues realmente es para cubrirte lo que es el cabello. Este, también tiene una función igual que, para que no tengas que escapar tan rápido el calor. Obviamente también es, lo práctico es que te detienen sudor. Cuando uno anda bailando, pues suda muchísimo, ¿no? Entonces el hecho que te lo pongas, el pañuelo absorbe el agua, el sudor, y lo retiene, ya no te cae en la frente. Igual, del mismo modo que llega aquí, tiene esa misma función, ¿no? Que te detenga y te absorba el sudor que se ponía en la cabeza. Y si ustedes analizan, todos los personajes que bailan en el carnaval tienen una máscara así. Aquí en un tiempo el carnaval de San Agustín se usó así. Y en las fotos también antiguas que tenemos, se ve la máscara, y la máscara muy larga hasta la cintura. Por ejemplo, en los catrines de Texcoco, Atenco, incluso en los huevos de Tlaxcala también. Algunos usan una máscara muy larga. Ese es el origen de la máscara. Es el atuendo del máscara o del carnavalero del siglo XIX. Que de ahí muchos de nuestros carnavales vienen de ese siglo. ¿Pero ellos para qué se lo ponían? Era parte del atuendo. Era para cubrirse, igual lo que te decía, ¿no? La máscara, el cabello, la cara, la carne, que se ve nada más esta parte de tu moño. Y su máscara. O sea, era, digamos, una extensión de la máscara. Exactamente, de la misma cabeza, para que no se viera, ¿no? Que se viera un personaje.